Es para un reto, por favor, es en serio Hola, ¿cómo están? Yo soy Luis y como viene el título de este video Pues sí, por si ustedes no sabían, yo hice este reto El reto de 365 días, es decir, una foto diaria durante todo un año Este reto fue como bastante interesante hacerlo Ya que yo quería, bueno, en un principio como que yo publicaba fotos que yo consideraba buenas en el momento Pero cuando me pasaba el tiempo no me sentía luego como tan orgulloso con las fotos O tenía que publicar alguna cosa y ya, solo por tener que cumplir el reto A veces era como súper agobiante porque en el colegio a veces se acumulaban las cosas que tenía que entregar Y en eso se me acumulaba que tenía que tomar una foto o editarla o lo que sea Y tener que publicarla y pensar que sí, la frase, que... bueno, en fin, lo que lleva una foto Y eso me conllevó como a tener que publicar cualquier cosa Malomas, muchas para las fotos ¿Por qué? Porque había muchas veces, yo creo que, qué sé yo, un 60% de las veces yo no tenía quien me tomara fotos Era como, o me las tomaba mi mamá o unos amigos y ya, de verdad, salíamos a tomar fotos O le pedía a cualquier persona, déjenme tomar una foto Es para un reto, por favor, es en serio No sé, era como súper complicado Porque muchas de las fotos que ustedes van a ver en mi Instagram Si ustedes bajan, bajan, bajan Pueden tocar cualquiera y me pueden preguntar por DM que sí está des tomada Lo más probable es que pueda que sí Obvio, si hay muchas que se nota que me las tomaron a mí Pero si hay muchas que me las tomaron, que me las tomé yo Así fuera, cuando conseguí este palito de selfie con lo que estoy grabando en este momento Fue como la salvación Porque ya dije como que, bueno, ya puedo fallar el celular Así sea en cualquier parte para que no se caiga como tan seguido Porque siempre se me caía el celular, mucho Otro dilema es que yo antes de... Bueno, cuando empecé este reto yo tenía otro celular Que era como este que es el que voy a utilizar ahorita, súper chiquito Y tenía que tomar las fotos con esto la mayoría de veces Esto tiene un megapixel de cámara frontal Que era la que necesitaba para poder verme O cuando tenía que ser mar o más mil Tenía que utilizar la de aquí y con el palito de selfie Y adivinar, tomar 500 y seleccionar de esas Así que sí, era bastante difícil Había días que de verdad como que me ponían el plan de no tener que estresarme tanto Así que tomaba como varias en el día Cuando las tomara y las editaba como distinto Que me gustara mucho Sé que hay muchas que se ven como editadas, repetidas Y creo que voy a eliminarlas en sí Pero eso se los voy a contar como más adelante Sí, porque se nota que son como muy repetidas Con este reto conllevo muchas cosas Como fue que tenía que publicar Llegué a publicar cosas que no me sentía como tan orgulloso Y creo que se nota como el cambio de cuando terminé el reto A cuando lo empecé Cuando terminé el reto yo como que Me quedaba como una semana Como que dije como, bueno voy a acumular todas esas fotos que tengo buenas Y las voy a publicar Así que como que busqué, analicé todo lo que ya tenía archado en el computador Y ustedes ven como la primera semana A la última semana es como un cambio que pues por lo menos yo lo noto mucho Así sea como en la edición o lo que buscaba transmitir en la foto Y así Y también la comparación de donde terminé el reto Y lo que luego subí Si bien como intenté que se fuera como algo más neutro Pero que igual me gustara Y yo me puse como un reto personal A que se viera como si tuviera Lo que les hablé en principio Creo que se vio Le daría un remake o algo así En que como tener un feed bonito En el momento intenté Que se viera como estético Una foto al lado de la otra Así que como que me agobio Esperen, ¿en qué iba? Es que empezó a hacer como un poco de frío Me tuve que poner esto porque está haciendo de verdad Tengo las manos heladas Pero en fin Les estaba hablando de los colores creo, ¿no? Bueno, en fin Quería como que todas las fotos en conjunto Seguieran como con un color en especial Hay veces que estaba como más Más hacia el azul con naranja Más ha de saturado Pero con colores resaltando Quería que se viera Que era como Y lo que les contaba del celular Antes tenía este Y ahora tengo este Como es el que estoy grabando Huawei, no sé qué Y sí Cuando conseguiste Obviamente se vio más la calidad Y era como Más sencillo de editar Porque si es como menor calidad Si la editaba Para que se viera un poco mejor O sea, según lo que yo quería Con la edición Se veía como peor Se veía como forzado Así que con este Como que se mejoró más Bueno, ahora vamos a ver La segunda parte de este video Que es como el tag La parte del tag Que fue la que inventó Kika Y voy a responder como las cositas Que es como las fotos Para que vean Como fue como esa experiencia De las fotos Cuáles son De verdad Las que más me gustan Las que menos Y así Fotos súper editada Es la número 57 O sea Esta Se la dejo por aquí Esa foto en verdad Me gusta mucho O así estoy un montón editada Porque la tomé como un parque Y estaba como en el atardecer Y yo Es que sería como muy normal Y me fui a la parte Que era de curva de colores Y como que la puse Para que se viera como Mucho más oscuro Y quedó así La verdad Sí que me gusta Así que es como pasable Esa edición La 133 Es esta de aquí Yo había visto un tutorial De alguien que más Lo había hecho Si quieren yo se los podría Enseñar como mi manera Para que sea como Explicable Y sí que me gusta muchísimo Como que se me ve El efecto Así que Creo que debería Amor un poco más Así que como que me estoy Desvaneciendo de a pocos En verdad Me gusta mucho esta foto Y también es como De mis favoritas Así de las que están Edita Foto 203 Esta foto se puede ver Como de que Mónicamente le subí saturación Y ya Sino que la edite en Snapchat Y como por los puntos Que te permite Hacer para subir La saturación En distintas partes Y le salvé como Todo ese tono Que no se veía en verdad Nada en un principio Las sombras de abajo En sí Yo no me veía muy bien Así que como que La entré un poco Le salvé el color Y en verdad Me gusta mucho Pero igual Está como bastante editada Para hacer una foto La 276 Que es esta de aquí Esta la tomé Como un pasadizo Que hay en un edificio Para pasar de una calle a otra No tener que ir hasta la esquina Y cruzar la calle Sino que va a ir de pasadizo Pasamos por ahí Íbamos con mi mamá Y le tomé una foto Y en verdad No se veía como nada Así se veía como Súper amarilla Si ven que Están como todas las tiendas Ahí de Como de ropa Y me puse como a toquetearle En Como todos los valores de la foto Y quedó como así Dice ahí como súper brillante Igual está súper editada Lo que se vería antes Si tuviera la foto Se la mostraría La original Pero sí Seguimos con las fotos Más improvisadas En Instagram Hay un montón de fotos Improvisadas Bueno la primera La primera de esa sería La foto 181 Que es esta de por aquí Una amiga del colegio Que es Carolina Y ese día Estábamos haciendo una presentación Que era de Coco Y yo era como una calavera Que yo era como de los músicos Y yo estaba como pintado Esto lo tenía negro Y ustedes se ponen a detallar Todo esto todavía Se me ve muy negro en la foto Pues nos tomamos una foto Estábamos cambiándonos En ese momento Estas fotos La subí Y es como súper improvisada Y ya Esta otra foto de aquí Es demasiado improvisada Por el hecho de que Yo en esos días Estaba como teniendo problemas Con unos archivos del colegio Y tuve que quitarle La memoria ese De mi celular Y se la pasé A la coordinadora del colegio Y yo me caí en cuenta De que Ay yo siempre me confío Como que debo tener alguna foto Si algo la publico Y ya está La edito La arreglo y no así Y como que yo estaba en esos días Como que Ay miremos la galería No hay nada Yo Ay Dios mío Me tocó correr como En las escaleras de mi casa Y poner temporizadora Inventarme cualquier cosa Y salió esta foto Y ya Fotos para borrar Obviamente como les dije Hay muchas fotos Que en verdad Yo quiero borrar Porque no me gustan Y una de esas Es la número 43 Que es esta de aquí En verdad Esa foto no me gusta Para nada Por el hecho de que Ese día yo me confía Porque había como una reunión familiar Y yo según Le iba a pedir a alguien Que me tomara una foto Eso no pasó Y me tuve que tomar Una foto como era Aunque 7 o 8 de la noche Ya estaba súper oscuro Se ve como Intente editarla Para arreglarla Pero creo que la hice Que quedara peor No Está demasiado mal Esa foto Se ve un papá novel De fondo Como metido Entre la foto No Mal 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 Esa foto Foto número 95 Esta foto me da como Algo de risa Porque La historia es como graciosa Porque en la boca Yo tenía un pedazo De natilla Y en el momento Yo me veía bien Pero en realidad Como que la veo ahora Y es como una foto Muy mala de mi Si ven Como que tengo un pedazo De natilla Y como Hola Soy natilla Acabo de comer Me acaban de ¿Me entienden? No Esta otra foto de aquí En un principio Si que me gustaba Pero No sé Creo que con la edición Ni si que quedara como peor La pose Pudo haber sido otra Y el color Siento que la piel No se ve como rara Siento que hubiera buscado Que quedara distinto A lo que en verdad quedó No me gusta No me gusta También está Esta otra foto Tampoco me gusta Por el hecho de La edición Se ve como muy No sé La edición en sí me gusta Porque se ve como el azul Y no sé qué Pero el fondo No me gusta del todo Siento que hubiera sido En otro lado Y esa foto también Me lo tomé yo mismo Tenía como libros apilados Y yo estaba arreglando Como la sala Para hacer otra cosa Pero como luego Como les digo Como que uno la ve Es como No Y ahora vamos A la parte bonita De este tag Que es como las fotos Que más me gustan Obviamente hay muchas Que en verdad me gustan Pero no quiero Ahí Bueno Foto número 23 De 50 De las que les me gustan No Les voy a resumir Un poco de las que más me gustan Y para que vean Son unas pocas Si pueden ver Entran en mi Instagram Me pueden bajar Todo lo que ustedes quieran Y ahí ven todo eso Para que vean Todo como la evolución De mi Instagram Bueno Están estas dos fotos Está esta Y luego esta otra Que son como una mini sesión Que yo me hice solo De esta me gusta muchísimo La edición Porque se como Más apagada Como los colores más apagados Y como el tema Que yo quise Como para esa Navidad Fue como así Así que Esta otra foto de aquí Que fue como En verdad una sesión Que yo le dije Como amigos Como que Vamos y tomamos fotos Muchas fueron para mi Pero una de estas que salió Fue esta Y me gusta mucho Y me gusta mucho el color El ángulo La pose Siento que hace que se vea Como la foto Como perfecta Esta otra foto de aquí También fue de ese mismo día A mi me encanta Como se me ve La cara en esa foto Como los ojos Y ese gusto También me gusta mucho Tal vez lo hayan visto En muchas de mis otras fotos Y no sé Me encanta Porque las fotos Como con verde Me gustan mucho Así sea como De otros tonos Pero si Se ve bien También aplica Esta foto de aquí Para favoritas Porque si Me gusta muchísimo La foto Así esté muy editada Siento que es como Se ve mucho mejor La foto Y por último Tengo esta otra foto Que fue de un viaje Esta es la número No me acuerdo No soy seguro Creo que es la foto 28 Y me gusta muchísimo Como que yo la había visto En vloggers de viajes Y fue súper Me quedé a tomar esa foto Porque estaba como En un maratal Y tuve que tomármela A mi mismo Y no sabía como Tomar el teléfono Porque estaba como Y tomé como varias Dejé esta que estaba Como medio inclinada Porque en sí me gustaba Como quedaba así El ángulo Y quedó así Y me Bueno y eso fue todo Por este mini tag Que creo que cae Si lo estoy respondiendo En estos momentos Espero que les haya gustado Muchísimo Mi experiencia con este reto Fue bastante interesante Hacer este reto Si lo llegan a hacer ustedes No sé Déjenme aquí en los comentarios Si se atreverían Y obviamente Esto es como propósito De ustedes Si ustedes aprenden Muchísimo de este reto A ser constantes A ser perseverantes Así sea con una foto Pero procurar a esforzarse Siempre como cada día Que se vean como mejor No dando como cualquier cosa A las redes sociales Y si no Siempre dar como lo mejor Espero que les haya gustado Muchísimo este video Que le den like A este video Para que más gente lo vea Los invito a que se suscriban A este canal Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que voy a estar subiendo También que me comenten ¿Qué foto más les gustó? Y también que vayan a mi Instagram A seguirme Porque ahí estoy bastante activo Todos los días Que le den like a este video Como les dije Para que lleguemos a más personas Con este canal Y con este contenido Y si se atreven a hacer esto Pues que me lo digan Y estemos como en contacto Activen también la campanita Notificaciones Para que les llegue Siempre ahí Que subí video Así que por favor Activen la campanita Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y lo recuerden Y recuerden Que nos seguimos viendo por aquí Creo que este es el video En que más se movió la cámara En serio Bueno, en fin Ese fue todo el video